... ...regresamos después de este repasito por los escaparates... ...y nos encontramos de nuevo en Piscina Jerez... ...disfrutando del Club del Verano... ...eh, vamos a hablar a continuación con Miguel Fernández Quirós... ...él es responsable de recursos y campañas en Proyecto Hombre... ...miguel, muy buenas tardes... ...muy buenas tardes... ...bienvenido al programa... ...gracias... ...antes que nada, antes incluso de hablar... ...de lo que es tu trabajo en torno al Proyecto Hombre... ...eh, acaba de finalizar... ...y se ha llevado a cabo durante todo el fin de semana... ...un mercadillo importante, la vecina localidad del puerto de Santa María... ...organizado precisamente por Proyecto Hombre... ...hacemos balance... ...bueno, eh... ...el mercadillo, nosotros lo que hacemos es... ...que durante todo el año... ...eh, se nos regalan, se nos donan cosas... ...por particulares... ...la recogemos... ...y son cosas... ...que son de... ...de un tamaño determinado... ...como sofá, mueble y demás... ...y durante... ...lo vamos a... ...apilando en un almacén que tenemos... ...del Ayuntamiento del Puerto... ...y... ...luego... ...pues... ...tenemos cuatro o cinco días de venta... ...depende de la fecha que nos dé... ...el hotel... ...¿dónde desarrolláis el evento?... ...el hotel Puerto Cherry... ...a lo mejor tiene cinco días libre... ...donde hacen ellos las bodas y los eventos... ...y nos vienen, nos dan cuatro o cinco días... ...y durante esos días es cuando se produce la venta... ...solamente esos días... ...o sea, no tenemos una tienda ni nada, ¿no?... ...donde se pueda visitar la tienda... ...y adquirir este tipo de muebles... ...no tenemos nada... ...durante el año... ...solo y exclusivamente... ...en la fecha... ...que tenéis determinada para el mercadillo... ...que siempre cae en julio... ...casi siempre... ...bueno, el balance ha sido... ...supongo, positivo... ...sí, este año va mejor... ...y que el año pasado... ...que hoy y mañana... ...tenemos allí un evento... ...creo que hay una regata o algo... ...y nos han cortado un poco los accesos... ...y vamos a ver cómo se da estos dos días... ...este mercadillo que ves a cabo, ¿es anual?... ...anual, o sea, una vez al año... ...eso por un lado... ...eh, de Clásformas, enhorabuena... ...por el resultado del mercadillo... ...y por otro lado... ...hemos comentado que eres responsable... ...de recursos y campañas en Proyecto Hombre... ...cuando hablamos de esa responsabilidad... ...en concreto, ¿a qué nos referimos? Bueno, eh... ...no solamente hacemos lo del mercadillo, ¿no?... ...o sea, hacemos también una merienda al año... ...la solemos hacer en el Club Nazaret... ...eh, hacemos también una sambomba... ...eh, hacemos también una cena también... ...que hacemos en octubre ahora... ...y todo ello, pues, para recabar unos fondos que... ...hace, con la crisis, hace ocho o diez años, pues... ...nos hemos visto obligados a salir a calle... ...porque nos hemos visto obligados... ...porque en Proyecto Hombre... ...no se le dice a nadie... ...que no se le va a tratar su adicción... ...ni se le va a atender... ...exactamente, hay otras organizaciones... ...hombre, que pues a lo mejor por... ...porque no pueden o por lo que sea... ...pues, si no pagas, pues no se te puede atender... ...nosotros hemos salido a la calle para que no nos pase, ¿no?... ...queremos que a todo el mundo se le atienda... ...y hasta ahora, pues, es así, ¿no?... ...de todas formas, no sé si sabes que... ...en Proyecto Hombre solamente está... ...eh, el que quiere, o sea, no se le obliga a nadie a estar... ...si no quiere, no puede estar en Proyecto Hombre... ...hombre, tiene que ser por voluntad propia... ...exactamente, o sea, que no es una cosa que... ...a excepción de los internos que tenemos de menores... ...en, eh, al lado del circuito tenemos una... ...una residencia de internos... ...los menores sí son obligados... ...porque nos lo manda la Junta y son consumidores, ¿vale?... ...¿qué tanto por ciento, eh, Miguel... ...tenéis de personas que acceden... ...a llevar a cabo vuestros programas... ...y lo completan, o sea, están hasta el final... ...y qué tanto por ciento abandonan antes... ...bueno, el abandono supone aproximadamente un 15%... ...o sea, que es mínimo... ...sí, el abandono es mínimo... ...eh, luego a acceder... ...el año pasado, más de 600 personas... ...estuvieron en tratamiento en Proyecto Hombre... ...600 personas, o sea, que estamos hablando... ...de una cantidad de personas... ...se año y más todavía, eh... ...sí... ...o sea, que se ha incrementado la... ...a cantidad de personas que acceden a los programas... ...de todo el programa joven, muchísimas... ...los jóvenes, sobre todo... ...y los jóvenes... ...¿qué tipo de problemática presentan?... ...bueno, yo que soy abuelo de seis... ...de seis nietos... ...ya que estoy aquí me gustaría... ...decirle a los padres... ...que hay cientos de miles de jóvenes... ...que consumen drogas... ...como es el alcohol... ...y otro tipo de drogas... ...y digo lo que el alcohol es una droga... ...porque hoy en nuestra sociedad... ...pasa que el alcohol... ...es una cosa que no... ...y si lo es porque al final crea adicción también... ...es una droga además... ...muy, muy perjudicial... ...de las más perjudiciales... ...y esos cientos miles de padres pues... ...esos niños que están tomando droga... ...y alcohol... ...pues serán hijos de alguien, ¿no?... ...porque cuando te haces una encuesta... ...los hijos parece que no son... ...que no son hijos de nadie... ...no, el típico comentario de... ...yo sé que el problema está en la calle... ...y en la sociedad... ...no, no, 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 pero a mis hijos no... ...eso yo lo veo muy grave, ¿no?... ...y otra cosa que yo, hombre... ...recomendaría también... ...como abuelo y como... ...porque padres ya mis hijos son muy mayores, ¿no?... ...es la adicción al móvil y al ordenador... ...lo veo... ...que sin control... ...es un problema que se van a encontrar los padres... ...que es gravísimo... ...que le va a llevar a otro tipo de adicción... ...y de ese problema en concreto... ...porque ya no hablamos incluso de alcohol... ...estamos hablando de otra problemática... ...como son los móviles... ...los juegos de ordenador... ...eh, internet... ...de ese problema... ...que al final se puede convertir en un problema... ...los padres... ...son conscientes de ello... ...o como que... ...bueno, esto no es un problema... ...miro para otro lado... ...yo que soy hombre, de hecho abuelo y padre... ...veo que... ...vale, pero tú eres abuelo en definitiva... ...tú ya tienes unos hijos que han crecido... ...incluso ya son padres... ...tus hijos como padres... ...¿se percatan del problema?... ...sí, algunos... ...otros, a veces pues... ...también les pasa lo que pasa en general... ...que el niño te da la lata y le das el móvil... ...yo creo que ahí es donde radica el problema... ...si en estos momentos, Miguel... ...eh, nos pudiera estar viendo... ...algún padre, alguna madre... ...que esté padeciendo y sufriendo este problema en casa... ...eh, ¿qué tiene que hacer para acudir a vosotros? Hombre, se puede poner en contacto con nosotros... ...de hecho ya nosotros... ...vamos a los colegios... ...porque nos llaman los APAS... ...eh, para dar... ...eh, charlas... ...charlas e información... ...sí, de información y de cómo reconducir... ...de nuevo... ...las situaciones que se están contando los padres... ...eh, bueno, yo me parece que es un trabajo el que hacéis... ...yendo por los centros educativos... ...sumamente importante, ¿no? Sí, vamos a las empresas también ahora, ¿eh? ...también... ...exactamente, que de... ...de ese programa por las empresas... ...también... ...tuve la oportunidad de hablar con una compañera vuestra... ...sí, sí... ...entonces... ...eh, la labor... ...tanto se da a charlas a los jóvenes... ...como a los padres, ¿no? ...lo considero muy importante... ...porque es que... ...a veces nos llaman porque es que ya no pueden reconducir... ...no tienen herramientas para reconducir... ...lo que han hecho mal, ¿no? ¿De qué otro tipo de campañas podemos hablar? Bueno... ...dentro del proyecto, hombre, Miguel... ...nosotros, como... ...yo soy recurso, entonces... ...lo mío es... ...recaudar dinero, ¿no? ...entonces... ...hombre, supongo que a veces lo tendrás muy difícil, ¿no? Sí, sí... ...más que como están hoy en día las cosas... ...a veces los programas, pues mira... ...se estropea una lavadora... ...hay que buscar una lavadora... ...entonces tiene que buscar un poco... ...tú como aquí en televisión... ...que... ...haces el trabajo en la parte de producción... ...sí... ...pues tú en ese caso... ...recursos, ¿no? ...recursos... ...si hay que hacer algún también... ...hombre, por... ...yo he tenido una vida muy diversa, digamos... ...he tenido un comercio durante 40 años... ...y una... ...mi familia toda es comerciante... ...entonces mi vida ha sido un poco que... ...que me he movido en muchos ambientes... ...o sea que tampoco lo tienes muy difícil... ...no, no lo tengo difícil... ...porque... ...verdad... ...llevo muchos temas... ...y ahora por ejemplo... ...pues a lo mejor... ...algún presupuesto... ...los presupuestos de proyectos... ...miguel, mira... ...nos hace falta... ...buscar... ...pues a ver quién nos puede arreglar el aire... ...o a la cámara... ...o quién nos puede... ...en fin... ...o buscar cualquier cosa de material para... ...entonces tiene... ...lo peor que llevo es pedir, ¿sabes? ...pues yo en mi vida no he pedido nunca favores... ...pues la llevas clara con el cargo que tienes... ...ya, pero... ...aquí... ...aquí... ...lo más importante, Miguel, es... ...llamar a puertas... ...bueno... ...lo importante es llamar y que te hagan caso también... ...yo me he reconvertido... ...hombre, pues yo creo que es... ...no he pedido favores para mí... ...pero los típicos de demás proyectos... ...pues mira, eso que te llevas también para casa... ...el poder ayudar a gente que lo necesita, ¿no, Miguel? La verdad que es un trabajo que te satisface, ¿no? En eso España creo que es un número uno en voluntariado, ¿no? Sí... ...españa en general... ...pero si nos ceñimos a hablar de lo que es la ciudad de Jerez... ...yo tengo que decir que tenemos una ciudad... ...sumamente solidaridad... Sí, sí, sí... ...ya que estamos podemos hacer el llamamiento... ...y para terminar, Miguel... ...aquellas personas que quieran... ...trabajar o colaborar como voluntarios, como vosotros... ...que siempre el trabajo del voluntario es importante... ...y sumamente imprescindible para... ...asociaciones, instituciones oficiales, ONGs... ...así que yo creo que el llamamiento podríamos hacerlo... ...hombre, nos encantaría tener más voluntarios... ...porque siempre lo hacen falta... ...y también más socios, ¿no? ...porque casi el 80% de lo que es... ...el mantenimiento de la organización Proyecto Hombre... ...son porque hay socios que aportan un dinero... ...pues 10 euros mínimo al mes, ¿no? ...y eso es la base de Proyecto Hombre, ¿no? Perfecto, pues Miguel Fernández Quirós... ...muchísimas gracias... ...por este ratito en el programa... ...enhorabuena por todo el trabajo que hacéis... Gracias. ...el equipo, el amplio equipo que formáis Proyecto Hombre... ...y que intentáis al menos... ...paliar esa problemática que está a la orden del día... ...ya no sólo para con las drogas... ...sino con otros problemas como es el móvil... ...le hemos comentado anteriormente... ...internet, juegos de ordenador... ...que al final crea adicción también. Sí, sí, crea adicción que lleva a otras adicciones, ¿eh? O sea que esto es un poco cadena. Sí, hay adicciones que te producen... ...que incurras en otras adicciones. En otro tipo de adicciones. Por ejemplo, el alcohol... ...cocaína y el alcohol van muy unidos. Muy unidos. Miguel, muchas gracias. A usted. Enhorabuena por el trabajo. Encantado. No hay tiempo para más, no nos tenemos que despedir... ...pero recuerden que les citamos ya para mañana martes... ...saben que a partir de las 11 de la mañana... ...tienen una cita con el Club del Verano. ¿Dónde? Pues aquí, en estas maravillosas instalaciones... ...que no son otras que Piscina Jerez. Sean felices y hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!